¿Has pensado que sólo con pintura puedes transformar una botella? Primero le doy una capa de imprimación en toda la superficie, después utilizo cuatro colores de pintura acrílica, azul claro, azul oscuro, dorado y gris. Reparto los colores con una brocha por separado para que todos ellos se vean. Después con una esponja integro los colores para que queden armoniosos y bonitos. Con azul metalizado y un poco de dorado, utilizando una plantilla stencil, le doy un detalle que le queda precioso. Voy a mezclar pintura acrílica con bastante cantidad de agua para hacer una salpicadura por toda la superficie porque le va a dar un toque súper especial. Le damos una capa de barniz para protegerlo, le pongo un lacito y el resultado impresionante. Solo una botella que iba a ir a la basura y pintura acrílica, que ha quedado precioso.